Congela Hacienda Cuentas Bancarias de Altos Hornos de México y de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. La Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó que se congelaran las cuentas bancarias de Altos Hornos de México y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quienes son investigados por presuntos actos de corrupción y por el caso de la constructora brasileña Odebrecht. La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que estas medidas se tomaron al identificar, dentro del sistema financiero nacional e internacional, múltiples operaciones con recursos que supuestamente no proceden de actividades lícitas y que podrían ser derivadas de actos de corrupción. En 2014, durante la dirección de Lozoya, Pemex le compró al consorcio Altos Hornos de México una planta considerada chatarra a un alto precio. Frente a la medida de Hacienda, Altos Hornos de México comunicó que esto es un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho y que afecta a los más de 20.000 trabajadores, a los miles de proveedores, clientes y terceros que integran la cadena industrial. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera precisó que a partir de este bloqueo cuentan con un periodo de 30 días para explicar el origen de las operaciones que están bajo investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!